Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida Lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos Corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes Corazones ardientes, amando en el presente Las plantas, las cosas con un profundo respeto Y así damos gracias al Señor por esa gran plática De ese hermano sacerdote y que se necesita Se necesitan estas pláticas para poder orientar Todo lo que traemos, toda esta juventud Todos estos niños y que ahora pues ahí la llevan Pero la verdad todo, estoy de acuerdo Todo lo que el padre ha dicho, estoy de acuerdo Porque la disciplina tiene que empezar en nosotros Si nosotros no tenemos disciplina, los niños no van a tener disciplina Hoy sí, mañana no, los niños no van a lograr nunca en la vida hacer nada Porque no se les enseñó que usted tiene que ser disciplinado Para llevar a cabo ciertas cosas que nosotros necesitamos Para tener éxito, se puede decir tener éxito en la vida Pero no solamente el éxito Sino por ejemplo, si vas ahora a enseñarle Perdón Por ejemplo, en lo que estaba hablando de la obediencia Me sucedió a mí en un caso Pues entró la chamaquita que tenía vocación Y tenía vocación chamaquita, chamaquita de 20 para arriba Entonces entró y que tenía vocación Y que tenía vocación y que quería ser religiosa Y quería ser religiosa Bueno, entonces ya cuando estaba pues la chamaquita Ya listo Y pues acá la formadora Quien fuera su formadora Tuvo como dos o tres formadoras Y le decían pues Pues no madre, es que mire Y a mí me hacía así como una carita de bonita, ¿verdad? Entonces, de buena gente Entonces, y ya Y ya fue y fue Entonces dije, voy a checar yo Voy a ir checando, voy a ir checando Porque pues ya las hermanas No, madre, es que no Esa muchacha ya no obedece Y no obedece Y no obedece Entonces le puse yo Le dije, a ver Quiero que por favor hagas esto Y esto y esto Y esto no lo hagas Pues hizo lo que se le había dicho Lo que yo le he dicho Supuestamente Yo soy la autoridad Mayor acá De las hermanas Ah, el último es Pues Padre Rayito Pero no al último La última instancia Y la primera Pues es el Padre Rayito, ¿verdad? Pero encargada de las hermanas Su servidora Entonces dije, yo Tienes razón Si fue capaz de desobedecerme Supuestamente a mí Que soy la autoridad acá En este lugar Máxima ¿Qué será con las hermanas? Pues las trapean Va a ir para acá, ¿no? Te dije, ay, qué cosa más terrible esto Entonces ya le hablé Y dije, a ver ¿Cuál es el problema? Porque no entiendo Se te trata bien Se te dicen las cosas Y en lugar De hacer las cosas Que te dicen Vas y haces Lo que se te dice Que no hagas Y así Bien fresca Que me dice Es que Yo no Yo no sé obedecer Yo no puedo obedecer Dije, pues, ¿sabes qué, hijita? Si no haces Todo lo posible Por obedecer Tú no puedes ser religiosa Porque tienes que hacer Un voto de obediencia Y si no obedeces ¿Cómo? Si no obedeces ¿Cómo vas a ser? O sea, ¿cómo yo puedo decir Ah, si vas a ser religiosa Si estás faltando a la obediencia Y cuando faltas a la obediencia Falta hasta todos Todos los demás votos Entonces Y no Y pues dijo No, es que no Yo sí quiero Pero Obedecer No puedo No sé obedecer Pues quieres intentarlo No Así no Le dije Pues, ¿sabes qué, mijita? Agarra sus cositas Y papá Porque aquí No puedes No puedes En otro lugar tal vez Pero aquí No puedes Y en cualquier lugar Si quieres ser religiosa Tienes que obedecer Y además Siempre tienes que obedecer Vas a un trabajo Tienes que obedecer Si no, ¿para qué te contratan? Si no obedeces Pero así Esas situaciones Y les digo Están duras las vocaciones Durísimas Porque ya no hay papás santos Ni papás que enseñen Ni disciplinen Ni papás Que quieran O les interese La vida de sus hijos Para nada Un egoísmo Total Total Entonces te quedas Wow Estamos Como él dijo Allá en 1960 1969 1970 Yo le pondría 1979 Todavía Todavía obedecías No vas a hacer esto Y no lo hacías No lo hacías Así Y uno nos decía No, pues no lo voy a hacer Lo dijo mi mamá O lo dijo mi papá O lo dijo mi abuelita O mi abuelito O mi hermano Alguien que te haya dicho Y no lo voy a hacer Y no lo hacías Y si lo hacías Ya sabías Ya sabías Cómo te iba No, ahora Ay Dios mío Santísimo Dios mío Santísimo Entonces Hermosos Fíjense Y Cómo es posible Cómo es posible Estas situaciones Tremendas Que estamos viviendo En este tiempo Tremendo Pues para todo Y todo Les digo Yo tengo Apoyo al Padre Si ustedes quieren Seguirlo viendo Autoridad con Afecto Padre Juan Jaime Escobar En Televit Autoridad con Afecto Padre Juan Jaime Escobar Buenísimo Buenísimo Pónganle 80 likes 80 likes Ahí al padrecito Muy, muy buena Que realmente Pues es De Levit Quien Quien lo está Lo está pasando Entonces No importa Pero ustedes Ahí Like Quiere decir Me gusta Me gusta Lo que estás diciendo Qué bueno Que lo digas Y es Importante Pues en estas estamos Les digo Que yo no quería Cortar Le estaba yo Wow Qué buenísima Plática Así No quería cortar No quería cortar Pero Tenemos que Porque pasamos A otra situación Hermanos Antes Quiero leerles Acá las revelaciones Marianas Pero antes Quiero decirles Que oremos Mucho por Texas Mucho Y no solo Texas Oklahoma Me dijeron Y hay No sé si La tercera parte De Estados Unidos Que está ahorita Sufriendo Por Los fríos Por Las nevadas Dicen que están Terribles Sacan una casa Donde se cae Del Lo pesado De la nieve Se cae el techo Ya ve que en Estados Unidos No son como En muchos de nuestros Países Latinos Que En muchos de nuestros Países latinos Pues está fuerte Porque tiene Tiene El El techo Es cemento Fuerte No En Estados Unidos Son como Tablitas Pues Es madera Entonces Imagínense Toda la carga De la nieve Pácatelas Para abajo Entonces Y Ha habido Abres el agua Abres el chorro De agua Y queda el chorro Congelado Te lo vas a tomar Y está Congelado No había No había Electricidad Pues el agua Ya ve que no No podían salir A comprar alimentos Oremos Por nuestros hermanos En estas situaciones En Estados Unidos Y en donde estén así Oremos 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 Mucho De solo pensar Que situación Imagínense No sé No sé si Vieron también Un video Que está por ahí Donde El gato En Chihuahua Creo que fue El gato Quedó congelado En el árbol Ahí está El pobre gato Congelado Ahí En el árbol Ahí quedó Un gato Yo creo que no tenía Casa Y pues ahí Quedó Congelado A lo mejor Iba a cazar Un pajarillo No sé Pero el gato Quedó ahí Congelado En el árbol Así está La situación De frío Ahorita Entonces Hay que cuidarnos Mucho Aquí Gracias a Dios Pero no sé Si ponga más Pero Aquí Ha estado Bien Estamos Estamos con frío Pero Bien O sea No No más De lo De lo que ha sido Normal No 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 Gracias a nuestro Padre Celestial Pero oremos Por los que están Acuérdense Hoy por ti Mañana Por mí Yo solo pienso Si están fríos Cómo irán a estar Los calores Cuando regresa El verano Terrible Bueno Vamos a leer El mensaje De nuestro Señor Jesucristo A su amada Hija Luz de María El 16 de febrero De este año Amado pueblo mío Igual Pueden creer O no creer Eso no es dogma De fe Amado pueblo mío Reciban mi bendición En este tiempo De cuaresma Se inicia Deseo Que no solo Conmemoren Sino que Vivan la cuaresma Y esta En especial Cuando se encuentran Tan cerca De los acontecimientos Que los llevan A la purificación Mire Por eso yo sé Que es Espíritu Santo Por eso yo sé Que es Espíritu Santo Es todo lo que yo Les he estado diciendo Díganme si no Y lo he dicho Firme Y así Como dijo el Padre Con disciplina Firme O sea No, no, no No demos abasto No es tiempo De perder el tiempo No Entonces Mi iglesia Debe permanecer Atenta Y mantenerse Con fe Firme Fiel Y siendo cumplidora De los mandamientos Que le he dicho Hermanos Los mandamientos Esta es la carta Para entrar allá Con nuestro Señor Jesucristo He cumplido Señor Los mandamientos Pero le dijo Al joven Anda Vende todo lo que tienes Y entregalo A los pobres Y el joven Se fue Apesadumbrado Porque no pudo cumplir Porque no se pudo Desprender De las cosas Materiales Para ir y seguir Al Señor No pudo No pudo Y ahorita Hay muchas vocaciones Atoradas por eso Porque no pueden Desprenderse Ni de mami Ni de papi Ni de las cosas Materiales De las cosas Materiales Una muchacha Me decía Ay Me gustaría Ser religiosa Bueno ¿Te gustaría O sientes el llamado? Dice A veces siento Pero no quiero pensar ¿Por qué? Porque no Me costaría Me costaría Dejar mi cuarto Me costaría Dejar mi carro Me costaría Dejar No, no, no Mi trabajo Mis amigos No, 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 no No hay tiempo Para Dios Así está la situación Entonces Fíjense Entonces Mi iglesia Debe permanecer Atenta Y mantenerse Con fe Firme Fiel Y siendo Cumplidora De los Mandamientos Mi bendición Es auxilio Para quien La acoja Mi santo Espíritu De forma especial En estos Cuarenta días Les dará su luz En los aspectos De la vida Personal Que deben mejorar ¿Qué es lo que Les vengo diciendo? ¿Qué es lo que Yo estoy Con el ojo Cuadrado Y flojo ¿Por qué? Les vengo Diciendo Esto Vamos a ver Por dentro Vamos a ver ¿Qué es lo que No le gusta a Dios De nosotros? ¿Qué es el cambio Que debemos tener? Y aquí dice En estos Cuarenta días Les dará su luz En los aspectos De la vida Personal Lo estamos hablando Ayer Que deben Mejorar Para mí es Gracias Señor Gracias Gracias Tu espíritu Me está iluminando Gracias Gracias porque Está iluminando Está diciendo El Señor Me da Mucha Alegría Saber Que no estaba Errada Esta Mi bendición Llega A expandirse En la criatura Humana Que se encuentra Dignamente preparada Para recibir Con humildad La luz De mi santo Espíritu Con la finalidad De que se preparen En el camino Espiritual Soberbia Usted es una soberbia Ah no De esa forma Lograrán Mirarse Tal cual Son La humanidad Se encuentra En una compleja Diversidad De ideologías Que le separan De mi voluntad Ante la mirada Indiferente De algunos De mis sacerdotes Que he venido Diciendo Oremos Duro y tupido Por los sacerdotes Porque muchos Se hacen Del ojo Pacho Para no decir Para no ver Para no meterse En problemas Pero la cosa Que es sacerdote Y ya se mete En problemas Con Cristo Si no hace Lo que tiene Que hacer Porque él Es el mismo Cristo En la hora De la santa misa Y en todos lados En todos lados Aquí chistoso Diciendo Que bonito Yo acá En la En la mesa En el altar Y todo Y después ya nada No Yo creo que Es para todo Y para siempre Hoy de esto También Tengo yo Algo Algo muy grande Que el Señor Me ha revelado Pero no se lo voy a decir Ante la mirada Indiferente De algunos De mis sacerdotes Esa cuaresma Debe ser Diferente A las anteriores Que han vivido Algunos De lejos O vacacionando Y otros Sin conciencia Alguna Eligiendo este tiempo Para cometer Grandes herejías Y sacrilegios Ante los cuales Estremece Mi casa Ha llegado El momento En que mis hijos Deben salir Del cautiverio De lo fácil Del rencor De la ira Del odio De la desobediencia Del vivir Siendo criaturas De un momento Sin sentimientos Despreciándome Criaturas Sin una fe firme Y por ende Criaturas Que creen en mí Un instante Sí Y otro Sí y otro No Oh dios Es que no Es Ay cuenta Como si Me estuviera Diciendo Todo Lo que he dicho Que dijimos Ayer Debemos De sacar De nuestro corazón Toda la porquería Y la basura Odio Rencor Envidias Te acuerdas Dijimos Flojera Lujuria Los siete pecados Capitales Sacarlas Pum Vamos para afuera Hoy estamos hablando De la desobediencia Y la obediencia De vivir siendo criaturas De un momento Sin sentimientos Y también Dice Por ende Criaturas Que creen en mí Un instante Y otro no Lo que les decía De los hombres Cuando el hombre Realmente Se quiere convertir Lo hace Y no hay vuelta atrás La mujer no La mujer Hoy sí Mañana no Hoy estoy muy santita Mañana bien No santita O yo estoy bien Acá en la iglesia Y todo Bien feliz Y contenta Y rezando Y todo lo demás Pero saliendo Saliendo De la iglesia Soy otra persona Que tristeza Que triste Si usted es así Haga todo el esfuerzo Y posible Por ser Tal Y como es Tal Y como es Y si usted sabe Que no está bien Actuar Como está actuando Pues Retáchese Dicen los niños De acá Del norte Hay que retacharse O sea Echar para atrás Vamos a echar Para atrás Vamos a reflexionar Vamos a hacer Un alto Y decir Ey ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué les estoy enseñando A mis hijos A mis nietos? ¿A hacer así? Bueno Ya sabe Tenemos mucho trabajo Que hacer en esta cuaresma Con nosotros mismos Mi camino No es de dolor Sino de expiación De donación De crecimiento De abandono Del yo soy Yo deseo Yo Yo Mi camino Los lleva Hacia mi amor Mi entrega Mi sacrificio Mi donación Para que ustedes Sobreabunden Mi paz Mi solidaridad Mi serenidad Y mi perdón Pueblo amado Pueblo mío Cada uno es especial Ante mí Por ello Cada uno es una perla Preciosa Y de infinito valor Por lo cual Deben amarse Como hermanos Reproduciendo este Mi amor Por el que me entregué En la cruz Inician la cuaresma Sumamente especial Tanto que no tienen Que desaprovecharla No tienen de que vivirla Como en el pasado Esta cuaresma Va a ser vivida En purificación El enemigo del alma Ha logrado penetrar En todos los ámbitos De la humanidad Ha invadido mi iglesia Para alejarles De la verdadera Tradición Alejándoles del misterio Infinito de mi entrega Para la redención Del mundo Romano 16 17 Es la estrategia Del mal Expresada Por quienes Representan Al anticristo Que les envía Los aires De su presencia En la tierra Emanando temor Al encuentro Fraterno En este tiempo De camino Hacia el culmen Del cumplimiento De la misión Que mi padre Me encomendó Para la redención Del género Humano Para que mi pueblo No deje Los harapos Nauseabundos Que carga consigo Y de los que hace gala Les llamo A permanecer Junto a mí Orando Ayunando Y llevando caridad A los hermanos Les llamo A la penitencia A esa que les ordena Cumplir mi voluntad Y no la propia Les llamo Hacer caridad No lo que les sobra Sino lo que les hace falta Que es más fructífero Les invito A orar Con el arrepentimiento Verdadero De las miserias Que cargan Les invito A orar Con el arrepentimiento Verdadero De las miserias Que cargan Les ordeno No mirarse A sí mismo Sino al hermano Y en el hermano Mirarme a mí Les ordeno Orar con lágrimas Nacidas del dolor De haberme ofendido No lágrimas de cocodrilos Ni palabras de dientes Para afuera Sino del corazón Y cómo me voy a dar cuenta Que me duele Cómo me voy a dar cuenta De que estoy Estoy haciendo Lo que el Señor quiere Ah, porque Voy a ver un cambio Porque tiene que haber Un cambio Si no Olvídalo Esa boquita De basurero Que cargan Tiene que haber Un cambio Si no Te estás haciendo Tonto Te estás haciendo Tonta Solito Porque a Dios Mira A Dios No lo engañas Miren Mírense hijos No son estrellas Resplandecientes No son testimonios No son testimonios Verdaderos de mí No son Verdaderos discípulos De mi madre Ah Oiga eso Lo que nos dijo Qué duro Una cachetada Mire No son Miren hijos Así dice Mírense hijos Perdón Mírense hijos Dice Jesús No son estrellas Resplandecientes No son testimonios Verdaderos de mí No son verdaderos Disípulos de mi madre Qué duro Han aprendido A arrastrarse Y esconderse Para no ser vistos Oh my gosh Han aprendido A arrastrarse Y esconderse Para no ser vistos Hacer el mal Es fácil Hacer el bien Implica morir A sí mismo El tiempo De cuaresma No es una imposición No es una carga Tortuosa Sino un tiempo Para que rectifiquen El sendero desviado Por el que caminan Rectifiquen los actos Y obras que creen Son buenas Y no lo son Lo que les dije O sea Ah sí yo acá O yo ando acá Repartiendo comida Ando ando ayudando A este pobre Aquella pobre Aquel Aquel que necesita Y todo Pero Para que lo vea la gente Para que la gente vea Nada más Porque yo no he cambiado Mi actitud Y mi forma De ser Se fijan Entonces dice Han aprendido Fíjense Han aprendido A esconderse Han aprendido A esconderse El tiempo De cuaresma Esta no es una imposición ¿Verdad? Rectifiquen Los actos Y obras Que creen Son buenas Y no lo son Si yo voy a hacer esto ¿Por qué lo voy a hacer? Para que digan Ay qué buena Y si yo lo voy a hacer Lo tengo que hacer Bien No a mi manera Como dice la canción A la manera de Dios No a mi manera Porque cuando yo hago Las cosas a mi manera ¿Saben qué? Sale fatal la situación Sale fatal Por eso Hay que dejar Que Dios lo haga Ya basta Pueblo mío Oiga Mira Para que el Señor No diga eso Ya basta Pueblo mío El momento avanza Y con él La purificación Es más fuerte Más dolorosa Más constante Para que refuercen La fe Y mi pueblo Mi pequeño remanente Sea firme Continúa la tierra En constante Estremecimiento La peste avanza El mal La acoge Con alegría Para tomar medidas En contra de los míos Tengan presente Que el momento Fue adelantado Que no les sorprenda La noche Esperando una señal Para cambiar La señal Es esta Es esta cuaresma Ay Jesús ¿Están oyendo eso? Que no les sorprenda La noche Esperando una señal Para cambiar Cuando yo vea La señal En el cielo Voy a cambiar No Que no les sorprenda La noche Esperando una señal Para cambiar La señal Es esta cuaresma Los volcanes Dormidos Se activan Y la humanidad Nuevamente Se ve forzada A limitarse Para trasladarse De un lugar Hacia otro Pueblo mío Hijos amados Yo estoy con ustedes Mi madre No les desampara Mi amado San Miguel Arcángel Con las legiones celestiales Se mantienen A la espera De que ustedes Se encomienden A su protección Y mi ángel De paz Llegará Para bien De mi pueblo Son bendecidos Por el amor Trinitario Constantemente Son bendecidos Y lo serán Jamás Mi pueblo Ha sido abandonado Ni lo será En el futuro Por ello Envío a mi ángel De paz Para que con mi palabra En su boca Sacie el hambre Y la sed De los míos En los momentos Cruentos Para la humanidad Los espíritus Del mal Esparcidos Por el aire No pierden Tiempo Para llevarlos A la perdición Sobre todo Que mi pueblo Que mi pueblo Se abstenga De emitir Palabras En contra Del hermano ¿Cómo les quedó El ojo? Cuadrado Y flojo De lo que Habla tu boca Sale de tu boca Es lo que Es lo que Está en tu corazón Lo que Está en tu corazón Eso Eso es Lo que Está diciendo Aquí Nuestro Señor Mi pueblo Que se abstenga De emitir Palabras En contra Del hermano Ande pues Ande pues Le llamo A perdonar Y hacer Perdón Santiago 4 1 Son mi pueblo Y mi pueblo Debe Imantar A ver Debe Imantar El bien Y hacerlo Vida En cada uno De mi cuerpo Místico Les bendigo Con mi corazón Sacrosanto Su amantísimo Jesús Ave María Purísima Sin pecado Concebida Ave María Purísima Sin pecado Concebida Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Comentario De luz De María He mirado A nuestro Amadísimo Señor Jesucristo Mirando A la humanidad Desvanecerse Como si Sobre ella Cayera un Polvo Que carcome La piel Dejando intactas Las edificaciones Hechas Por el hombre Le he preguntado A nuestro Señor Y me ha respondido Amada mía Eso sucederá En la próxima guerra También te lo he mostrado Con otro significado El polvo Es lo material La miseria humana El egoísmo La soberbia La indiferencia A mis órdenes La mezquindad El desamor Todo esto Lleva a mis hijos A desvanecerse En el espíritu Y el mal No se desvanece Sino crece La humanidad Se debate Por lo material Por lo que piensa Que es verdad Siendo en realidad La propia fosa En la cual Se desvanece La salvación Si no se arrepiente Y viene hacia mí Al final El inmaculado corazón De mi madre Triunfará Y mis hijos Cosarán De salvación Amada mía La criatura humana Camina por donde No debe caminar Camina sin necesidad Estrecha su camino Y penetra en la soledad En su propia soledad En donde la mente Le encarcela Hasta llevarla A abandonarme Vengan a mí Los que necesiten Consuelo Los hambrientos Los abatidos Los enfermos Los desamparados Los humillados Los ultrajados Los de corazón duro Los soberbios Todos los que me necesiten Vengan No pasen esta cuaresma Sin arrepentirse Vengan Yo les sanaré Nuestro Señor Bendiciendo la tierra Se aleja Amén Amén Gracias Señor Jesús Gracias Gracias Entonces ponemos a leer Sus Algunas Algunas intenciones Porque no creo que voy a A poder con todas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Y les conceda la paz. Saludo a Luis Alberto, con muchísimo gusto, por todas sus intenciones. Don Mario Mariscal, igualmente por todas sus intenciones. Mónica Polanco y... Ok. 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 Muy bien. Y entonces vamos a tener por acá al... Dijimos Luis Alberto, a Mario Mariscal, a Marta Avendaño. Madre Arely, buen día. Por favor, poner en la Santa Misa mi sobrino Alfredo López Avendaño. Ayer lo intubaron. Él vive en Oaxaca y la salmante del purgatorio. Mándeme su bendición. El Señor les bendiga, haga resplandecer su rostro. El Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Entonces, el sobrino Alfredo López. Ay, ay, ay. Eso sí que se pone interesante. Rosalía Navarrete, pedimos por ella, pedimos oración urgente por Texas y otros países de los Estados Unidos. Otros estados, debe ser. Sí, de los Estados Unidos, no países. Otros estados. Dios los proteja del gobierno que acaba de entrar. Oremos por Texas. Ay, ay, ay. Sí. Y tenemos a Leticia Rojas. No puedo abrazarte, pero sí darte las buenas noches. Gracias, Leticia. Dios me la bendiga. Dora López también. Y tenemos por acá. Y también a Fidel Meléndez Onofre. No sé qué me quiso mandar con esto. Se acabó. Ok. Mari Reyes. Bendiciones. Ya compré el espino blanco. Ah, ya le dije, ¿verdad? Es allá. Ya lo contesté. Y bueno, pues tenemos por acá a nuestros hermanos. Déjeme ver por acá. Déjeme ver. Por acá deben estar. Por acá deben estar. Acá. Aquí están. Rapidito, rapidito. Estos. Hay unos que están todavía que no los leyeron. Tenemos por acá. Buenos días, madre. Soy Cruzita Hernández. Bueno, y pide por el eterno descanso de Claudia, su hermana y su mamá, Rosa García González. Por todos los sacerdotes. Telefonizas hasta pronto y me voy a trabajar. Jesús del buen camino lleva a la sana y salva a su destino. Margarita Rocha de León, Guanajuato. Buenos días, madre. Dios la bendiga. Pido oración por mis hijos, por mis nietos, nuera, mi yerno, mi conversión y la conversión de mis hijos. Amén. Así es. Por mi conversión y la de mi familia. Sus necesidades espirituales. Mándeme su bendición. Gracias. El Señor te bendiga. Resplandecer su rostro sobre ti. Te conceda su favor. Señor, te mire con benevolencia y te conceda la paz. Ok. Entonces, tenemos por acá, por la salud de la familia Escamilla Jauregui y la familia Humar Escamilla. Denos su bendición de San Luis Potosí. Gracias. El Señor le bendiga. Resplandecer su rostro sobre ustedes. Les conceda su favor. Señor, les mire con benevolencia. Les conceda la paz a todos, todos ustedes. Todos sus familiares. Dora Guzmán, ofrezco esta Santa Misa por eterno descanso de mi hermano. Esta se la dejamos. Miren, cuando sean así de ofrecer la Santa Misa, háganlo por favor de las… Ah, pues ya son las cinco y media, ¿verdad? Les iba a decir. Entonces, sí, porque así la madre que está encargada acá puede leer sus intenciones para la Santa Misa. Van a eliminar este día por favor de la Ciudad de México, que los médicos dicen que ya no pueden hacer nada por él. Está en fase terminal y se llama Carlos Fragoso. Carlos Fragoso. Muy bien. Carlos Fragoso. Y tenemos por acá también esto, esto es actual. Bueno, después lo checamos. Vanely, buenos días. Pido oración por mi esposo que se va a trabajar. Jesús, el buen camino, llévalo sano y salvo a su destino. Buenos días, Vanely. Así como se hace un buen ayuno, que tenga un bendecido día. Gracias, Eva McKay. Puede ser, mira, hay diferentes. Si usted no está enferma, si no tiene ninguna situación, a lo mejor los enfermos no deben ayunar. No es mejor, no deben ayunar. A veces por tratamientos de que estén mejor y todos se ayunan. Pero eso ya tiene que ser bien ahí con alguien que sepa. Pero para una persona que somos más o menos normales, pues simplemente la Santísima ha recomendado pues agua o un té y un panecito. Eso puede ser. Panecito. Hay algunas personas que el pan les cae mal. En su mayoría nos cae mal. Entonces, puede ser comer una fruta, tomarse un té, una fruta que le puede ayudar. Por los que toleran el pan, pues el pan y su tecito. Aún un café y ya. No comer. El chiste es no comer lo exagerado. Tomarse quizá un yogur y ya con eso pasar la mañana. A mediodía comer bien, no comer hasta ir buscarse, pero comer bien. Y en la cena, pues otro té. No cenar, sino un tecito, un yogur. Fruta no es recomendable en la cena, pero un tecito, un yogur. Si quiere unas verduritas. Pero que no sea algo que a usted le guste, le sacie. Algunas personas nomás toman agua y pan en la mañana, a mediodía su comida y por la tarde otra vez un agua y un pan. O un té y un pan. En el caso de que está haciendo frío, ni modo de que tomemos agua en el frío. Entonces, eso. Eso puede ser uno. Otro puede ser una comidita ligera en la mañana. Una un poquito más grande a mediodía y otra más ligerita. Y otros definitivos dicen, no voy a, mi ayuno va a ser, no voy a desayunar nada hasta las 12 o todo el día sin comer hasta las 4 de la tarde. Eso depende de cada quien. Lo importante no es solamente el no comer, sino por ejemplo a los que nos cuesta dejar tortilla, pan, otras situaciones que a lo mejor nos hacen daño. Evitar esa comida, ese alimento y ese es un buen ayuno. Y otro, mejorar el carácter. Si el carácter está terrible porque no estoy comiendo, mejor coma. Mejor coma y por favor que su ayuno sea el tratar mejor a la gente, tratar mejor al esposo, a la esposa, a los hijos. Tratar mejor, tratarse usted mismo mejor también. A veces pasa. Tenemos por acá, buenos días madre, ¿me puede explicar el significado del escapulario morado? Ya lo adquirí, lo pondré en la entrada de mi casa, pero no escuché su significado. Mañana se lo vuelvo a repetir, ¿ok? Gracias, que tenga bendecido día. Tenemos bendiciones a Toma de María. Pido que de ánimo fortaleza sentirme mejor del virus. Te pido sanes todo lo que estoy sintiendo en este momento. Amén. Señor Padre Santo, Padre bueno, pon tu mano, Madre mía, pon tu mano antes que la mía. Divino Nío Jesús, que tu sangre pura y sana circule en este cuerpo enfermo. Que tu cuerpo puro y sano transforme este cuerpo débil. Que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ella. Así sea. Carlos y Fernando Ibarra Vega intercedan por mi mamá, Luz Jesús. Amén. Ándale, que ya se enfermó Luz. Ay, ay, ay. Ay, pedimos al Señor en este momento. Te pedimos por Luz Jesús. Luz Jesús, sí, porque yo le dijimos en la misa, pero quiere decir que Luz Jesús anda malita. Tenemos también por acá, buenos días, María. Le pido una bendición y oración para que mis hijos, los dos más grandecitos de 25, 22 años, se acerquen más a papá Dios por su conversión. Ya bauticé a su bebé, mi hijo Jerry. Amén. Sí, andan, ya se nota que andan más perdidos que el hijo de la llorona. Buen día por la salud. Y bueno, aquí mandan a decir por la salud de todas estas personas. Lo dejo para que Madre Maggie, en su momento, también los ponga en la Santa Misa. Ok, hermanos, pues yo los dejo dándole gracias a Dios por todo lo recibido. Gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Y si recuerden, hoy también es día del ayuno y vía crucis. Gracias, gracias. Es día de ayuno y vía crucis. Vamos a ofrecerlo al Señor con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón. Y busquemos, busquemos la manera de la salvación de nuestra alma y el alma de los demás. Gracias, hermanos, pues en oración y en penitencia también. Ok, saludos a nuestros cumpleaños el día de hoy, Miguel Ortega. Pues muchas felicidades a Miguel Ortega, hijo de don Miguel y doña Miguel, no es cierto, doña Chela. Que Dios les bendiga y muchísimas felicidades. No creo que el Miguelito nos esté escuchando, ni su esposa, pero los suegros sí. Y los papás creo que sí. Pues muchas, muchas felicidades. Con los trinos de las aves y repiques de campanas. Antes de que nazca el sol, ya estamos en tu ventana, cantando tus mañanitas, escúchalas en tu cama. Pero ya levántate, mi amor, a mirar el cielo en esta madrugada. Que lleno de luz y de colores, lucen para ti una bella alborada. Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto. Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida, lo hago con alegría. Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida, y todo lo que soy. Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos, en el amor divino. Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes. Amando en el presente.